Muy buenas noches a todos los televidentes de Pichilemo TV a través de sus distintas plataformas digitales y también televisivas en este caso. Este programa nace por una inquietud personal y también conversando con muchos amigos, gente que es futbolera y es nostálgica del fútbol antaño, del fútbol antiguo. De la historia, de las pequeñas anécdotas que ocurren en torno a los clubes deportivos amateos, que son clubes de esfuerzo, de sacrificio, también de familia en este caso. Clubes que son muy humildes, que nacen por una necesidad de aunar a la familia y de compartir con todo el entorno y fortaleciendo aún más la comunidad. Entonces desde esa perspectiva uno intenta a través de este programa que se llama Terturias Futboleras establecer recuerdos y difundir en este caso los orígenes históricos de los clubes deportivos de fútbol amateur. Y claramente a través de anécdotas, a través de objetos históricos como copas que tienen aproximadamente 70 años de existencia, objetos históricos como una camiseta antigua que genera un golpe de emociones al televidente que es parte del espectro del fútbol amateur. Por ende, en este caso, este programa busca eso, o sea, rescatar la historia del fútbol pichilemino a través de este tipo de, digámoslo bien, de formato de programa, todo ordenado por una pauta y también hablar de la actualidad, cómo los clubes deportivos se han fortalecido en el transcurso del tiempo a través de iniciativas como en el fútbol formativo y también en este caso como adquisiciones de algún proyecto gubernamental o municipal y cómo van, cómo se llama, haciendo proyectos o iniciativas que beneficien a la comunidad. Es un proyecto personal, es un proyecto también de parte del canal Pichilemo TV que es un medio de comunicación que funciona en este espectro, claramente un lujo tener un medio de comunicación netamente comunitario. Hoy día todos sabemos que los medios de comunicación, particularmente los medios económicos, los medios de comunicación grandes que tienen poderes económicos tremendos, intereses o conflictos de intereses, están desprestigiados pero los canales comunitarios siguen dando la lucha constantemente para entregar contenido netamente local puede ser en el deporte, puede ser en la política, también en el patrimonio del territorio en las iniciativas que hacen diversos organismos comunitarios como juntas de vecinos, como club de adulto mayor, como club deportivo como fundaciones también, que buscan fortalecer en este caso la dinámica y las relaciones que se dan entre diversos actores de la comunidad y claramente estas iniciativas buscan eso también, que otras organizaciones busquen difundir su historia y también sus iniciativas que eso es fundamental para el fortalecimiento de la democracia local. También cabe señalar que este programa va a tener una duración de tres meses, desde julio hasta septiembre de este año como una primera temporada que va a relatar o va a difundir y transmitir la historia de todos los clubes amateur del fútbol pichilemino 11 clubes en este caso. También vamos a conversar con el mundo rural, el fútbol rural que es fundamental para el fortalecimiento, digámoslo bien, de las localidades rurales. O sea, gracias al fútbol rural hay muchas familias que participan en ello también el fútbol femenino que, digámoslo bien, ha tenido mucho auge en estos últimos años y se ha destacado en la comuna de Pichilemo y también dentro de la región. Y también, por último, le hago una cordial invitación a este programa que se llama Tertulia Futbolera que se emite en el canal Pichilemo TV después de Opinión Ciudadana a las 10 de la noche. Todos los viernes a las 10 de la noche después de Opinión Ciudadana se emite el programa Tertulia Futbolera. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias!